Muy buenas, bueno, vamos a hacer un poquito de principales Vamos a hablar, por ejemplo, con José, a Mateus, que nos lleva... Pues bueno, está ahí la misión desde el principio y vamos a ir haciendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Ir a cazar Anda, mira Pues bueno ¿Quieres ir a cazar? ¿Qué estás cazar? ¿Elefante? ¿Qué? Es lo más grande que he visto, creo que es casi 1,000 lbs. Dios mío, pero tú necesitas que me acompañe con ti. Claro, vamos. ¿Dónde estamos? En el río de la Dakota. Puede que se va un día o dos. Podría que hacer con un descanso de este lugar. Me también. Ha sido un par de semanas difícil. ¿Tú necesitas algo? No creo que así. Tengo todo lo que necesito. Vamos, entonces. ¿Tú aún no cambiaste a Bordesea? No, me gusta. Ella era bastante huesa. Este es bueno, pero no hay nada para ver. Yo he pensado a descargar este gran chile hueso por un tiempo. Unruly, chico. ¿Dónde te compras? Un gran chico, chico, chico intentó que robarme. Estaba en el río, así que... Bueno, tú sabes lo que es. Lo sé. Vamos a descargar a Valentín. Está en camino, de acuerdo. Hay un negocio adecuado ahí. Vamos a descargarlo y podrás comprar un nuevo chico. Puedes ponerlo en él, vamos a ir. Ok, pero me gusta mucho este hueso. No hay nada malo con dos huesos. Y los estabilizadores tienen los mejores. Bueno, supongo que estás bien. Esto va a ser divertido, Arthur. ¿Me no me trae? No, es un ángel. Si estoy cerca de él. Pero que yo tengo mucha afinidad con ese caballo, ¿eh? Oh, no seas raro sobre este magnífico hueso. A ver qué pasa, ¿eh? Yo con ese caballo tengo mucha afinidad, ¿eh? Ok, vea si puedes pegar tu pierda sobre esa hueso. ¿Vale? ¿Vas a acariciar un poquito? No vaya a ser. A ver, mientras se me queden los dos caballos, por mí, bien. Y las armas y todo eso, vale. Fusiles Springfield y carabinas. Si nos vamos ahí de... De casa. Los sacos. ¿Qué? 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 ¡¿Qué? Just about. That turned into a long day. Yes. Remember? Mac went crazy. Threatened to kill the whole town. And Davey was passed out so cold we left him there, came back in the next day and he woke up, started right back drinking again. I'll miss those boys. Jenny, too. She had some spark, that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. Yeah, maybe you're right. Just feel a bit like our luck died with them, too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. I hope so. You found a way to offload those cornwall bonds yet? Not yet. They're still very hot. Need to be done right. I have a couple of leads I'm looking into. Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. He's all right. Yeah, okay, boy. Let's go. Stables are just up ahead. All right. Let's sell one big brute. Oh, that's enough. That's enough for you. Okay. I'm going off to the general store. Get some things down there and we're going. I'll meet you back here in a bit. Hey, ¿cómo puedo ayudarte? Estoy en el mercado para un nuevo hueso, algo fuerte y rápido. Sí, bueno, estás en el lugar correcto. Tengo algunas hermanas en el momento. Sí, ¿y qué es esto aquí? Sí, ¿te quieres vender? No, no te voy a mostrar. ¿Tienes libros? No, no libros. Bueno, yo quiero el mío, ¿eh? No me acuerdo cómo se llama. Si cierras tu cabello al estado, podrás dejarlo allí y verás regular la más alta. Si lo vendes, te va a ganar el precio de mercado. Eh, Shire... Es el que vamos a vender, ¿no? ¿Vende caballo o llévalo al establo? ¿Cinco dólares? No, que le den por culo. A cinco dólares me lo quedo. Eh, dejarlo en la cuadra. Vamos a dejarlo. Eh, pura sangre. Estos son los nuestros, ¿eh? Y Ardener. Estos son los de las ediciones especiales, ¿no? De la Ultimate. En este caso la mía. Aceleración... Este está hecho polvo, ¿eh? Pero tiene más, no sé. Voy a pillar, guau. Y el sangre, guau, flipa, ¿eh? Pero las estadísticas no sé yo. Manejo carreras, estándar y estándar. Pura sangre, va. ¡Nombre, mi caballo! No te lo pierdas, ¿eh? Nada, le voy a poner... Pura sangre de momento, ¿vale? Para no... Para no liarme. Mira, lo sale aquí todo. Pura sangre. ¿Vale? Aperos y servicio. ¡Ah! Ahora ya podemos... Ya podemos esto. No puedo comprar más. Bueno. Aperos. Monturas. El color no me gusta, la verdad. Pero bueno, está como muy manchado, ¿no? Pero bueno. Mientras sea un buen caballo... Esta está muy guapa, ¿eh? No. Me quedo una de estas más típicas. Monturas precompradas. De nuevo paraíso, claro. Que es como voy vestido yo. Ya sabía yo que veía algo que me gustaba. Vale. Y lo demás... De momento nada. Alforjas. Alforjas mejoradas. En negro. Y las estándar. Vale. No. Pues las mejoradas, ¿eh? En negro. Vale. Bueno, mantas, petates... Esta me gusta, ¿no? Así en negro. Hombre, de lana colchada... No te voy a negar, ¿eh? Pirate y de lana. Es que no sé cuál es mejor. Ya adquirido... ¡Ah! Me valen pasta, ¿eh? Me valen pasta, que es la que ya tengo. Vale. De momento... De momento... Se queda con esta. Vale. ¿Qué más tenemos? Apariencias. ¡Krin! ¡La Krin! ¡Ja, ja, ja! ¡Trenzada! Crestas, tía. Está muy heavy esto, ¿eh? ¡Con rastas! ¡Ja, ja, ja! No, no. Top el uso, ¿no? ¿O qué? Top el uso, ¿eh? Top el uso. Larga. Vale. Y la cola... Larga. Hostia, puta, tío. Trenzada. Y con rastas. No, en plan larga, ¿eh? Aquí, a lo salvaje, ¿no? A lo salvaje. Pues ya está. Pues ya tenemos el caballo. Servicios. Paquete de productos para caballo. Establez totalmente sus núcleos y se vuelven dorados. Vale, pero esto no sé si me servirá para ahora. Hembra. Vale. Bueno, pues nada. Listo. Provisiones para el caballo. De todos poquitos, ¿eh? Aquí hay unas cuantas. Manzanas, zanahorias. Vale, tiene el caballo bien ahí alimentadito, ¿vale? Venga, va, pues ya está, ¿eh? Vale, hermano. Tienes un negocio. Y un buen nuevo hueso. Espero que lo. Bueno, no me vengo a vender nada más que buenos animales. Tienes mi palabra sobre eso. Vale, vamos a ver. Las alforjas y eso, ¿no? Las sillas de montar. Oh, ¿eh? Estos papeles. Esto es sucio, ¿eh? Un nuevo... Cepillo. O sea, el cepillo. Aprecio. Ya decía yo, ¿para cuándo el cepillo? Pues muy bien. Eh, vale. Y de momento tenemos ahí... Más cosas dentro. Eh, 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 eh. All right, let's get going. We got quite a ride ahead of us. Lead the way. Vamos. So, what's this lake we're heading for? It's called O'Cray's Run. Up in the mountains, east of Cumberland Falls. I just hope I can remember how to get there. Back into the mountains. I sure didn't figure on that. But this time, we're doing the chasing. So, how are things with you and John? Fine. Ain't it about time you let it go now? It was a year, Jose. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off on that kid is one thing, but there's code. He knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised him. I know. But it's done. Has been for a while now. Nobody else would have been welcome back that easy after that night. I know. Maybe. Maybe. But please don't you put that to the test. Cinemática o algo así? Okay. I think we need to head right up here. I think we need to head right up here. Okay. Let's head right up. Let's head right back. We made it. Let's loop around the other side. Well, at least Sean made it back. And how he's enjoyed his hero's return. Yeah, he'll still be celebrating a month from now. So how bad was it? Blackwater? I mean pretty bad swarming with Pinkertons no way we're getting back in there anytime soon well let's just hope they don't find that money look there rabbits maybe we should catch one to cook sure try and shoot one you don't want to use anything too powerful on go easy let's have the metal come on girl all right getting late wreck we should camp here sure well then you get a setup objetos objetos oh I'm finished cook that rabbit then they're delicious on an open fire like this time by me vale pues nos está enseñando ahora a cocinar a a cazar bueno ya veníamos un poquito más avanzado nosotros pero bueno está bien ahora menú de creación bueno eh carne de casa sin sazonar eehh bueno bueno vamos a salir no voy a cocinar más de momento a la mañana perfecto perfecto morninata you ready no give me a minute coffee sure sure there you go so what's your plan well we'll see if we can track them but we might need to lay bait to draw them out there's like fish obviously but they also have a sweet tooth and a lot of fellas bait then shoot from the trees but I prefer to hunt on the ground more dangerous but we'll have a much better chance of getting good shot in and if he bolts we can start right off after him can you mix up this bait for me while I finish packing this up fish berries tie it up in that rag when you're done I hope you know what you're talking about yeah I grew up in the mountains I vale vamos ok I think I got this done good pack up and we'll get going what's the hold up here let's go ah okay down by the water that's where I saw them last okay how's that horse treat yeah so far so good you know I was in this area with Bessie years ago where the demonios nos ha traido ¡Hala! A Ocris Run, donde los ningotes de oro. ¡Qué bien! ¡Nos ha traído lejos, eh! ¡Nos ha traído lejos! No sabía eso. Me imagino que todavía te pierdas. Cada día. ¿Tienes que tú también pensabas de salir de la vida? No, lo hicimos brevemente. ¿No recuerdas? Me imagino que todavía era joven. No duró mucho tiempo. Me volví a la vuelta. Ella entendió. Ella sabía lo que era. Recuerdo que no estuviera por un tiempo, pero... las cosas eran luchas de la época. La verdad es que nunca hay nada de salir de la vida. Y estar en la vida... es difícil. Pero Bessie y yo lo hicimos. ¿Por qué? ¿Tienes pensado de salir de la vida? Me? No, por supuesto que no. Escucha, si los grandes planes funcionan, y podemos hacer suficiente dinero para ir a un lugar nuevo, realmente nuevo, tal vez que todos podemos tener un nuevo comienzo. Por lo tanto, por ahora, vamos a probar a nosotras, ¿no? Vamos a mirar por el agua aquí, ver si ha estado pesando de nuevo. No, hubo unaications de la época, me ol currency. Cualquier es que él. There are some palm marks here, Josea. They sure look big enough. Good, let's hope that's him. Can you tell which way he went? ¡Sit! oso legendario, cuidadito, que este es peligroso Espera un minuto, hay algo en la tierra Haciendo pescado aquí, debería haber quedado por nuestro amigo, creo Vamos, veamos si hay algo más Hay algo más en la tierra, justo aquí, hay algo aquí, mirad tus pasos Parece muy fresco, creo que tiene que estar cerca Vamos a seguir Ya está aquí, ¿eh? Dime, parece que el camino se acabamos aquí ¿Hemos perdido? Por ahora, un poco de optimismo, Arthur Bueno, ¿qué piensas? Creo que nos dividimos en cada mirada Usar cebo Que quiero ver un poco como funciona bien Que ya lo he usado, cazando por ahí, pero no he visto mucho efecto No he visto que surja rápido, igual hay que esperar unos minutos Pero bueno Abriendo más en el centro Ahí Vale No sé si era este, el cebo, porque yo tenía otro cebo por ahí Yo creo que es este, el cebo, ¿eh? Porque no... Es que, claro, ¿ves? Tenemos este Uno de tres, vale, será este entonces Porque este de tres Lo he ido comprando Venga Ahora, ¿y las putas armas? ¿Y las putas armas? Más o menos Más o menos Un gran pecho en su cara Hey, ¿es que ese pecho parecía bien a ti? Creo que sí No, eres el experto. ¿Estás listo con tu arma allí? Estoy bien. ¿Estás bien? Me parece nervioso. Así lo que tú. Estoy bien. Vamos a mirar ese bait. Claro. No me traen las putas armas, tío. Vamos. Nosotros solo... Lo dijimos, José. Lo sé, pero tenemos que hacerlo correcto. Va a salir de por ahí, seguro. Dime tu mano aquí. ¿Tienes tu brazo? Ahí está. Simple. No, es demasiado cerca. Se cagó vivo el ocio, eh. Cabrón. Se cagó vivo el ocio, eh. Claro que estoy bien. No hay nada. No hay nada. Gracias. Creo que. Es divertido. ¿Sabes qué, Arthur Morgan? No hay nada más. 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 ¿Qué es? Es una cita. Un hombre en una barra me dio. Bueno, lo he sacado, pero eso es otra historia. Dijo que le dijo dónde encontrar unos grandes animales. Ah, interesante. Muchas gracias. Muy bien. Es un placer. Te salvaste mi vida, Arthur. Creo que voy a volver al campo para ricar mis heridas. ¿Estás llegando o vas a traer a ese monstruo? Bueno. ¿Estás llegando o no? No voy a estar aquí por un tiempo. Me voy a por el oso. Y aparte está mal herido. Mal herido o tocado, por lo menos. Ahora me voy a llevar los fusiles y el rollo. Así que, vamos a ir a por el puto oso. Coger y examinar. Vamos a llevarnos... Es que tenemos un montón de mierda la escopeta. Y vamos a llevarnos el fusil de Springfield. Vale. Vale. Vamos a ver el mapa. Ahí. Heroso legendario. Este va a estar duro, eh. Voy a guardar partida antes de hacer nada, por si acaso. Vale. Eh... Pi, 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 pi. Vale, entonces tenemos establo. Guay. ¿Qué más hay por ahí? Vale. De momento todo tranqui. Y ya nos empiezan a salir más animalitos. Vale. Vamos a por el oso, eh. Vamos a guardar. No me voy a guardar ahora, que hijo puta. Bueno. Lo cojo un par, eh. Está abulado automáticamente. No sé qué coño quiere decir, pero bueno. No sé qué coño quiere decir, pero bueno. Aquí vamos. Tiene que ser un camino de la izquierda. A por él. Es que con la escopeta igual jodemos la carne que lo flipas. La escopeta es mucha escopeta Debe ser cerrado Está allí, ¿eh? ¿Qué es eso? Es el puto oso, ¿eh? ¡Lel! ¡Los vamos a matar, ¿eh? Al final he tenido que sacar la escopeta, ¿eh? ¡Uf! ¡Cabrón! ¡Uf! ¡Qué puto cabrón! Espérate, vamos a comer No vaya a ser que venga Alguna sorpresa ¿Qué tenemos? Provisiones Judías Esto es para el caballo, joder Menta Dame unas putas judías Yo que sé ¡Muy madre, loco! ¡Uf! Esto en la vida real me imagino que tiene que llevar su tiempo, ¿eh? Y hay en medio del campo, hay en medio de la montaña, ahí como si esto fuera ¡Uf! Voy a ver ahí la marca Bueno, vamos a llevarlo al campamento, ¿qué os parece? No voy a aprovechar todas las partes de ese animal porque no tiene espacio para guardarlo A ver, joder ¿Cuánta mierda la tenemos encima, tío? ¿En serio? ¡Remolacha! ¡Eh, por culo! De ron de azúcar, fuera Es que si no A ver una cosa Igual puedo llevarme algo más, no lo sé Ah, vale ¡Vámonos! Arcarpa, arcampa Vale, este legendario ya está Está un poco lejos Pero bueno ¿Qué me dice? Que suba Tengo que ir a la izquierda A ver Voy a poner el de estos Venga, si nos echamos un viajecito ahí más o menos A ver si podemos desbloquear algo en el campamento El efecto de pelo no me gusta mucho del caballo Se le ve ahí un poco raro No sé Espero que me está llevando bien esto Espero que me está llevando bien esto Sí, yo creo que sí Uff, está alejillo, sí Vean el tipo ahí, hablando Vámonos 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 No sé ¡Aquí, chica! 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 ¡Hostia, me caigo! ¡Mierda! ¿Y la piel? ¡Hala, la piel en el suelo! ¡Hala! Hemos liado aquí un momento. ¡Hala! 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 No, no, no... Me está dando muy puta mala suerte este caballo, eh. De verdad. Ya no hemos caído dos veces, tío. ¡Con el otro no me pasa! Mira un conejito. Baño, estoy un poco tonto, oye. Así llevamos agua ahí al campamento, ya que lo teníamos delante, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Hay un sonido por aquí, jajalo. ¿Había un sonido por ahí raro, tío? No vean, ¿no? Madre mía. Voy a cambiar el caballo, pero ya. Cuando lleguemos... Hombre, obviamente subiéndole el de eso, pues, te va a ir bien, ¿no? Le va subiendo el vínculo y tal, lo que tú quieras, pero... No sé, estoy más acostumbrado ya al otro. No me caigo casi nunca con él ni nada. Y este... Ya dos caídas ahí abruptas, además. Dos caídas feas. En medio del carromato ese que era para habernos matado. Para habernos matado. Vale, estamos cerquita ya. Oiga, que me tira, ¿eh? Suave que me tira. No me he fijado. Se le gasta rapidísimo la resistencia, tío. Me gusta, no me gusta. Estamos cerca ya, ¿no? Voy a empezar a tirar por aquí para abajo. Y la piel estará hecha mierda, porque... Con la de hostias que nos hemos dado... Y otro caballo está por allí. Pero, tío... ¿Qué coño más? Quédate ahí, anda. Como si no eres un moro de sanguíntico. Ufff... ¿Puede mentir? ¡Gah! ¡Cállate! Hola, Arthur. Hola, Bush. Susan. Hola, Mr. Morgan. Hey, Arthur. Eh, no lo puedo donar Carne de casa mayor Vamos a donar un poco de esto entonces Entonces puedo crear algo con lo del oso Vale, ya puedo ir creando cosas, eh A ver que más tenemos por aquí Algo que nos pida oso Pil de vaca Vale Cuatro piles de jabalí Y que algo es puto oso Pues habrá que ir a venderlo entonces Me parece a mi Habrá que ir a venderlo, eh Voy a cambiar la... Las de esto No me gusta nada, eh No puedo hacer nada, tío Pues nada, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Para no extender demasiado un capítulo sencillo O una misión sencilla Voy a restablecer aquí un poquito el inventario Llevar las alforjas y eso al otro, al nuestro Y todo este rollo, ¿vale? Así que nada, a ver que pasa en el siguiente Nos vemos Vamos... Así que nada, a ver que pasa en el siguiente Y ahora, vamos a ir a ver que pasa en el siguiente Y ahora, vamos a ir a ver que pasa en el siguiente